Adelte para el cable Adelte para el cable Espera Se ven los cables No, es que adelte para el cable Ahí está ¿Lo puedo acercar más? Ahí está ¿Pero por qué se brasa el cielo? ¿Destellos divinos? Sí Ya como se va haciendo más chiquito Ya se va como espaciendo ¿Echicando o siendo más grande? No, ya está como espaciendo Espacir es el cielo más grande Espacir es el cielo más grande Espacir es más grande Todo está siendo más grande Te agrofia, ¿no? Ya Y No, ya está En donde vamos a ir Y Y Gracias por ver el video.